Hola gente, hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea en tu país, pues recibe un caluroso saludo de mi parte y muchísimas gracias por el apoyo, muchas gracias a todas las personitas nuevas, gracias, gracias. Bueno amores, tenía un montón de tiempo sin grabarles, sin hacer videíto, pero bueno, ya me decidí otra vez a empezar a grabar, entonces nada, hoy voy a hacerles un remedio para mi cabello, o sea, tenía trenzas y me las he quitado obviamente, bueno tenía trenzas pequeñitas, estas son trenzas pegadas, entonces ¿qué pasa? que el pelo necesita hidratación, entonces hice una mascarilla para poner en mi cabello porque otra vez me voy a trenzar, entonces necesito reforzar, reforzar mi pelo para que esté súper fuerte mientras llevo las trenzas, así que ustedes me van a acompañar a preparar esta mascarilla, vamos allá, vamos, estamos a la cocina, así que vamos a preparar esta súper mascarilla que yo sé que a ustedes también les va a gustar. Voy a mostrar cómo va mi pelo, para los que no saben, yo pasé por un proceso de quimioterapia, lo que hizo que mi pelo se cayera todo, o sea, yo me quedé más calva que un calvo, me quedé súper calva, o sea, no tenía nada de pelo, entonces estoy ahora actualmente en el proceso de recuperar mi cabello y la verdad el proceso es un poco lento porque yo no soy de genética de cabello largo, yo soy de genética lenta, o sea, mi pelo crece, pero ella va a su ritmo, o sea, mi pelo va a su ritmo, va ahí, pasito tum tum, como lo digo yo. Entonces, como mi pelo va a su ritmo, pues yo le doy una ayudita, y por lo tanto, yo siempre estoy preparando mascarilla, que cosita, que aquello, que lo otro, para ayudar a acelerar ese crecimiento. Mi pelo es un pelo que le cuesta como, va lento al principio, pero después que coge carrerilla, empieza a crecer, que yo no tengo que ponerle nada, porque crece solo, pero por ahora tengo que seguir ayudándole, porque ya el crecimiento va lento. Entonces, dentro de un ratito, les voy a mostrar cómo va el crecimiento de mi cabello. Así que nada, acompáñenme a preparar una mascarilla, que voy a utilizar para luego ponerme, hacerme unas trencitas en mi cabello, que eso también me está ayudando, ese estilo protector, me está ayudando un montón, para que mi pelo pueda crecer. Así que, vamos a preparar esta mascarilla. Para facilitar el video, para hacerlo más rápido, y que ustedes no se aburran, ya yo tengo los ingredientes prácticamente listos. Esto es maicena, y el color así amarillento, es porque le agregué unos clavos de olor, para ayudar mucho más. Porque el clavos de olor, ayuda también al crecimiento del cabello. Entonces, ya lo tengo listo. Aquí tengo huevo, ya este huevo está batido, y lo que voy a hacer, es agregarlo luego. Aquí también voy a utilizar yogur, este es yogur griego, ligero, este es ligero, pero puedes comprar el yogur griego que desees. Y también voy a utilizar, pues aceite de oliva. Tú puedes utilizar el aceite que mejor te vaya en tu pelo. Esto está un poquito ya duro, porque yo lo dejé enfriar. Como le iba a echar huevo, pues no quería echarlo con el huevo, perdón, con la maicena caliente. Así que, lo que voy a hacer es aplastarlo un poquito, para que vuelva un poquito, se ponga un poquito más, menos duro, ¿no? Así que nada, ahora le agrego el huevito, y continúo batiendo. Y esta es la mascarilla que me voy a poner, señores. Es que, cada vez que yo me quito las trenzas, siempre, siempre, pues trato de hidratar mi pelo. De ponerle una mascarilla, que ayude a que se hidrate, y también, pues, también con el crecimiento. Entonces, aquí voy a agregar una cucharada de, bueno, al ojo, más o menos una cucharadita de yogur. Recuerden que mi cabello no está muy largo, por lo que yo no le voy a agregar muchos ingredientes, porque no vamos a desperdiciar. Entonces, seguimos con la batidora, con la batidora manual. Si quieres, lo puedes batir, ¿eh? Lo puedes meter en la licuadora, y te será más rápido. Y un poquitico de aceite, un chorrito nada más, de aceite de oliva. Y esto va a ayudar, señores, a que tu pelo se hidrate, a tener más hidratación en tu cabello. Además, que la maicena, a que el pelo esté más lacio, más suave, y todas esas vainas. Así que miren cómo va quedando. Y bueno, ya está lista. Ya la mascarilla la tengo lista. Así que esta mascarilla, me la voy a aplicar ahora con el pelo así seco. Pero si tú tienes el pelo grasoso, te recomiendo que igual ahora te la apliques con el pelo sucio, y luego te laves el cabello. Yo en mi caso me lo voy a aplicar así, con el pelo sucio, porque quiero hacerlo más rápido. Pero si eres de pelo seco, si eres de cabello reseco, pues aplícatelo después del shampoo, te va a ayudar mucho más a hidratar. Esto te lo vas a dejar una hora en tu pelo. Una hora con una bolsita plástica, te lo dejas y luego te lavas tu cabello como de costumbre. Te pones tu demás, las demás cosas que tú te sueles aplicar. Y esto sería todo. En mi caso, después de esto, yo me aplico siempre un tónico que compré. No es natural. Bueno, tiene ingredientes naturales, pero no es hecho por mí, quiero decir. Y la verdad que me va bastante bien. Ya más adelante se lo estaré mostrando. Es también lo que me está ayudando con el crecimiento de mi cabello. La verdad, mi pelo está creciendo muy, muy, muy bien. Así que nada, vamos a aplicarnos esta vaina en el cabello. La verdad, vamos a aplicarnos esta vaina en el cabello. La verdad, vamos a aplicarnos esta vaina en el cabello. La verdad, vamos a aplicarnos esta vaina en el cabello. La verdad, vamos a aplicarnos esta vaina en el cabello. La verdad, vamos a aplicarnos esta vaina en el cabello. La verdad, vamos a aplicarnos esta vaina en el cabello.